Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y vos, Twitchera? Muy bien, en esta nueva sección que estamos haciendo. Esa es la nueva sección donde vamos a resumir todo en uno. Son Twitch, YouTube y Spotify. Todo esto va a estar grabado, va a estar en directo, en vivo los viernes en Twitch. Se va a subir a YouTube. Sí. Y encima se va a subir a Spotify. Un montón. Wow. Qué emprendedoras. Qué chicas proactivas que son. Podemos ponerlo ya en el currículum, viste, como chica proactiva. Exacto. Bueno, ¿cómo estás vos? Además de esto, que bueno, obviamente si nos quieren venir a buscar, vamos a estar acá en Twitch, vamos a dejar en el link, en la biografía. Sí. Bueno, acá abajo, con todos los datos para que nos vengan a buscar todos los viernes en un horario específico. No sabemos bien cuál. Estén atentos a Instagram, que ahí vamos a estar diciendo cuándo estamos en vivo. Bueno, más allá de eso, ¿cómo estás vos? Bien, con una semana bastante tranquila. Sí. Bastante, sí, relajada, emocionada. ¿Emocionada por qué? No, por nada. Qué sé decir, palabras. Ah, ok. Emocionada, querida, amada, deseada y unada. ¿Estás como manifestando que todas esas cosas te pasen? No. No, bien, qué sé yo. ¿Estás bien? Sí. Pasa que la otra vez, yo te conté que estaba del orto y vos me dijiste, estás muy del orto siempre. Y yo dije, ¿sabés qué? Claro, vos, vamos a manifestar lo bueno. Muy bien. En una de esas, pasa. Sale algo bueno. Así que bueno, nada, pero bien, bastante relajada. ¿Vos cómo estás? Yo estoy bien, para, pero antes. ¿Qué hiciste en la semana? Trabajar gratis, ¿eso cuenta? ¿Por qué trabajar gratis? Trabajamos mucho tiempo gratis. Sí, pero sí. Ah, bueno. Eso, eso de trabajar gratis. Tuve mucho tiempo para mí. Vi películas. Sí. Andá a buscar el ángulo. Vi películas. Ninguna de ellas tan buena. ¿No? No. ¿Qué miraste? Alguna que... Vi la nueva de Ashton Kutcher. Sí. Y de Rose. No me acuerdo cómo se llama la tipa actualmente. Supongo que es el nombre de toda la vida. Sí. No me acuerdo el nombre. Pero qué onda, porque vi que hay una película nueva de Ashton Kutcher. Es la misma mierda de amor. Sí, es hermoso. Es la misma temática de mierda de amor posible y que se enamora de la mejor amiga de toda la vida. Sí. Están juntos. Digo, no estoy espolviando nada. Es una obviedad. Sí. Estoy espolviando. Pero es una obviedad. Ok, sí. Es la típica película de Hollywood. Exacto. Vos no vas a mirar ese tipo de películas. ¿Qué pasará ahora? ¿Terminarán juntos? Signos de interrogación. Dale, sí. Terminan juntos como todo lo de Hollywood. Y me pareció bastante chota esa parte. ¿Por qué? Tengo que explicarlo. No, porque no es la vida real. Bueno. Me da como mucha paja. Eso. Todo siempre termina bien y no hay nada como... ¿No? Del amor real. Sí. Yo sabés que en un momento de mi vida tuve que dejar de mirar películas de estas que... De estas. Las de Hollywood. Las típicas de Hollywood. Porque una cree en algún momento de su vida que esas cosas le van a pasar. Después se choca con la realidad y se da cuenta que la vida es una poroja. En ese aspecto. O sea, hay veces que si te pasa, no es siempre. Es una excepción. Igual, pero si te pasa, no te pasa como en las películas. Es totalmente. Entonces, una espera después de la otra persona que aparezca con un ramo de rosas, un parlante en la ventana, gritándote que te ama. Y cuando no lo ve, para mí te agarra con una pequeña depresión. ¿Te pega? Sí. ¿No te pega? Sí, sí, sí. ¿Vos qué estás en pareja? Digo, en algún momento, ¿no te hallás tipo esto de quiero que me hagan las cosas que le hace Ashton Puncher a la vida? No, ya sabés que tuve que estructurar toda esa parte porque si no, nunca iba a ser feliz. Porque yo me di cuenta, igual que como he salido con varias personas a lo largo de mi vida, siempre cumplí ese mismo patrón de decir, che, nunca es lo que yo espero. Pero no por el hecho de tener que bajar las expectativas ni nada por eso, ni nada de eso, sino que realmente no era algo lógico. O sea, hay una realidad también, ¿sí? Sí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de Camilo y Evaluna. Sí. Sí. Que es lo que ya habíamos hablado. Camilo y Evaluna que mostrándose amor y obviamente que está la parte linda y que es mucho más fácil amar cuando estás en ciertas condiciones. Obvio. Cuando parás tu trabajo, te lleva un estrés mental totalmente distinto al de una persona que trabaja nueve horas en una maldita oficina, teniendo que lidiar con un jefe de mierda, donde sos constantemente maltratado y abusado mentalmente. Entonces, no vas a ser tan feliz. No, decimos cuando te tenés que estar quejando porque los pañales están carísimos. Exactamente. Si compras pañales no tenés que comprar tu hallita. O comer. O comer. O comer pañales y como comer. No, o que no es comer. Entonces, obviamente que no vas a tener esa tranquilidad y ese montón de otras cosas que te lo da una vida distinta. Entonces, la realidad me parece que no acompaña esa parte del amor. Obviamente, si vos tenés una vida, bueno, es más fácil decir, che, amorcito, ¿sabés qué? Nos vamos a Cancún de Luna de la Miel. ¿A vos qué te toca? Irte a Mar del Plata o una semana a Las Toninas con el chabón que te está diciendo y te vas a comprar eso porque si no no vamos a poder comer y tenés que pagar tu parte de las rabas. Y ahí se te fueron el collar y al bikini que te querías comprar. Entonces, no es acorde al amor a lo que ves en la ficción. Porque en este caso de la película de Ashton Coucher, tiene fortuna el tipo porque nunca vas a ver a alguien clase baja, ¿sí? Porque, ¿qué película recordás de haber visto clase baja enamorado? Sí, bueno, el diario de nada, pero después se murió. Tuvieron que matar a alguien para que él heredara algo y tuviera su disuja. Claro, la mina igual ya venía de clase alta. Entonces, ahí compensó. Siempre uno de los dos está salvado. Entonces, igual, es como que es esto. Después te encontrás con tu realidad. Vos viste, sos fanático de Camilo y Eva Luna, ¿no? Sí, bueno, esto es esperanza. Ok, con él. Pero digo, sos fanático, muy fanático de Camilo y Eva Luna. Y después, claro, vos vas a tu realidad con tu pareja. Claro. Clase media-baja, clase baja, según lo entiendo. Y que por ahí tiene tiempo para estar pensando en estos tipos de amor, en cómo te escucho. Eso fue muy mal de escucho, porque se me va a decir, ¿te va a caer? No, no, no. Muy. Lo miro de esto. A lo que voy es, y eso también es una charla que he tenido abiertamente con mi pareja. No hablando de eso, sino los puntos de vista. Lo que él me decía, es mucho más fácil amar estando en una situación así. Con plata, que sos la hija de Montaner, podés no trabajar. Si querés, igual se deben de romper el orto laburando. Pero no es lo mismo ser Kim Kardashian. Sí. Sí, que tendrá sus problemas de niño rico. Y otra persona que por ahí tiene que ver y luchar para ir como mierda sobrevivir a fin de mes. Donde las discursiones son otras, las peleas son otras, todo varía. Sí. Todo varía. Obviamente que tendrán sus problemas. Sí. Pero digo, es un sector de la sociedad distinto. Es un porcentaje distinto. Sí. En común denominador, las vacaciones son Mar del Plata. Sí. No París. Y Madreta de Atacaro. Y Madreta de Atacaro. Bueno, un Córdoba, mira, clavera, un no, no. Sí. Un me voy en ruta. A Pedraza. Con Pedraza. Con Pedraza, kilómetro uno. Dos por uno. Viaje. Y sí, no te queda de otra para amar. Entonces, es distinto. Sí. A lo que voy. Ahora, una pareja, ¿se puede encontrar con la misma intensidad de amor en una clase baja? Sí. Seguramente. Lo tenés elegante en su momento. Claro. Digo, cuando estaba con la mina, yo qué sé. No, ¿se lo enterraron ahí? ¿No se amaban? Sí. No, no sé. ¿Con Tamara? No me sé la biografía de ella. Yo tampoco. Hablo sin saber. Pero bueno, obviamente se puede tener un vínculo afectivo con la misma intensidad que lo tienen los ricos. Nadie dice que no. Los ricos con... No, yo... No, en ningún momento se tú. ¿Qué estás haciendo? Yo lo estoy diciendo. Vos lo que estás dando a interpretar es, tipo, los pobres también aman. No, no, no. A mí, a nadie dijo nada de eso. Lo que yo estoy diciendo es que las preocupaciones son totalmente distintas. Claro. Y son distintas. Sí. O sea, quien quiera venir a debatirlo, que venga, es que nos liamos a hostias. Porque es distinta la preocupación. O sea, por ahí mi pareja, te pongo un ejemplo, no tiene tiempo de estar pensando en, ¿qué es que esto de amor le haré hoy? ¿Cómo es el lenguaje del amor de ella? Y se ponerse a pensar cuando está lidiando con un trabajo en el que lo están despidiendo, te pongo un ejemplo, y tiene que pagar un alquiler todos los meses y su cabeza está che, qué loco, que me quedo en la calle si pierdo este trabajo. Y al mismo tiempo, mirá vos qué loco, que odio estar viviendo acá. No, es un ejemplo. Entonces es un poco también lo que estoy diciendo yo, que también está mal expresado. Pero digamos, la intensidad del amor se vive mucho mejor cuando tenés una situación económica mayor porque te desligás de un montón de preocupaciones que tienen las personas que no tienen esa facilidad. Para mí llega desde otro punto, o sea, para mí es la parte rutinaria, porque la intensidad está, depende de tu corazón, o sea, no tiene nada, para mí no tiene nada que ver ahí porque es como, no sé, te pongo el ejemplo, o sea, es Tim Kardashian, las clubes de Kardashian, no sé, aman igual, o sea, no sé, es muy estúpido el ejemplo, pero todos aman, o sea, no hay una intensidad distinta para mí. Sí, me parece que la preocupación es otra. Tenés más tiempo para marcar más. En ese tiempo, en esos niveles. Y por ejemplo, te voy a poner ese ejemplo de Khloe Kardashian. Sí. La hicieron cornudo 80 veces, ¿sí? Y ella por ahí tiene el tiempo como para decir, bueno, estoy con este o no, y qué hago. Si ella está haciendo su vida, tiene como 80 empresas, ¿qué carajo te importa? Claro. Tener un pibe, así, que le pongo, voy a la escuela privada, ¿qué? No tenés tiempo para estar pensando en eso, vos. Sí. Sí, sí, o por ponerle yo, tener un pibe. Sí. Ponerme a conocer otra persona, que me caigas como de engoche, no me da el tiempo, no tengo plata tampoco para estar invirtiendo en... Hay que hacer que esto sea productivo. Sí. No tengo tiempo para perder. Sí. Hay que hacer que el amor sea productivo, no tengo tiempo para perder. A eso yo voy. Yo creo que cuando tenés una estabilidad económica y mental, en algún punto. Sí. No digo que lo tengan, digo que puede, siendo aspiracional. Sí. Tenés un poco más de tiempo como para perderlo con personas que tal vez no sean... Tu gente de la hora. Que no sea redituable, es decir, perdonar 80 veces a una persona que te cago. Claro. Por ejemplo. Pero bueno, no sé. Bueno, pero la película estaba buena. Dentro de las bases. Mirá, él ve a eso, o ver otro capítulo más de... ¿Cole? No. Del reality show de las Kardashian. Porque estoy muy a full. Que te digo, es como mueven el orto, a mí me gusta. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. A mí me parece que la plata que tienen fue la cabeza. Bueno, o sea, tampoco se dice la ingeniera, tampoco alguna de la doble que ingeniera. Kim es abogada, penalista. Tenés que tener la cabeza, para mí, para eso. Y por otro lado, es la madre que maneja todo. Y tiene una locura, como le da la cabeza, para llevar los negocios, para hacer de mierda negocio. Muy admirable, la verdad. Sí. Me gustaría ser la madre de una Kardashian, sí. O que es Kardashian, o cualquiera que tome, o cualquiera que tome, o cualquiera de ser flarte de ese clan de confort. Ahora, ¿cómo estás? Ahora, ¿vos cómo estás? Yo estoy bien. ¿Qué hiciste esta semana? Sé que estás... Estoy esperando esta pregunta durante toda la semana. Sí, sí, sí. Yo tuve dos temas, con respecto también, digamos, un poco a lo que es las películas que estabas hablando vos. Yo me volví a ver la saga de Harry Potter. No voy a adentrarme mucho en eso. Pero sí... Cada tanto igual tengo como un ciclo que yo necesito como cerrar siempre mirando la saga de Harry Potter. Espera, perdón. ¿Te puedo interrumpir ahí un segundo? Sí. Porque ahí nos están poniendo. No sé si me dijiste que no lea, pero me parece importante responder ello. Antes de cambiar el tema. ¿El dinero da la felicidad? No. No da para mí, es lo que queremos dar a entender, lo voy a decir yo. El dinero no te da la felicidad, pero te ayuda una banda. Sí, pero ¿cómo ayuda? Claro, el dinero no te da la felicidad, porque no hay personas... Yo conozco personas con mucha plata y son tan infelices, pero yo creo que cuando venís de abajo, o cuando sos consciente y sos agradecido de la plata que tenés, no me pasó nunca en la vida. Pero igual, con lo poco y nada, yo soy bastante agradecida. Pero hizo las dos. Sí. Lo que yo voy a decir es, la plata no te da la felicidad, pero te ayuda un montón a tener otro tipo de problemas. Sí. Es decir, vos... Te da tranquilidad. Te da tranquilidad. Vos no tenés que estar pensando en dónde carajo, si llegás a fin de mes, si tenés que agarrar y cómo mierda, si compras esto o no compras lo otro. Sí. Decir, che, pará, no puedo recrearme con mi pareja porque no puedo salir a un restaurante. No puedo salir a un restaurante porque sale 15 lucas. Bueno, 15 lucas igual a dónde vas a comer, ¿no? Pero voy a decir, te sale mínimo. Sí. 3 lucas de gastos. No, ya no, boluda. ¿Sabés que yo pensé más o menos lo mismo? Yo siempre igual me compro lo más barato. 7, 8 lucas. Saliendo a un restaurante. Ah, correcto. Restaurante sí. Te digo. Comida rápida. No, no, yo te digo salir a comer con una pareja que te invita a un taco box, por ejemplo. Taco box. Bueno, carísimo. 8 lucas te gastás. ¿Sí? Sí, boluda, yo no lo podía creer. 8 lucas. ¿Y un sueldo promedio que es 70? Es un montón, boluda. Entonces, obviamente, decís, che, si salgo este mes, con 8 lucas te podés hacer hasta un parte de mercado. Yo me quedé loca cuando vi en unos comentarios de un video en los que decían, ¿cuánto gastás por mes para ir de compras por mes? De 30 a 50 lucas por mes gastás para ir a comer, para comprar comida. Yo fui al coto y no me di lujos y me gasté 20 lucas. 20 lucas, 50 me quedan para el resto del mes. Sí. Y se te va. No te podés. Entonces, digo, está bien, no te da la felicidad, pero te ayuda un montón. Sí, yo, hay una frase que siempre decía mi mamá que era, el dinero te da la tranquilidad de no tener que pensar en qué harías si te faltara el dinero. Exactamente, totalmente. Sueldo promedio, bueno, avísame que te dejo un currículum. Porque 160. Sí. A mí me, bueno, también igual me ven mucho la cara de boluda. No lo vamos a negar. Pero igual yo he ido a entrevistas y he tenido 80, como mucho. Ni siquiera tuve esa puerta porque si no ya estaría trabajando. Así que bueno, nada. Bueno, asesor comercial. Bueno, está bien. Tenés una base, un estudio o algo. No sé. Sí. A lo que yo voy es, nada, es distinto. No te da la felicidad porque eso te lo aseguro. Tenés que ser muy buena persona. Tenés que tener tu corazón abierto. Tenés que, no. No, no te da la felicidad. Para mí alguien como Messi, por ejemplo, que vino de abajo. Sí. Sí, con su abuelita, con su casita, con la familia. Sí. Que después tenga plata son mucho más agradecidos. Que alguien que ya nació en cuna de oro, que no sabe lo que es que te falte plata. Olvídate. Eso me parece, sí. Así que nada, para mí también. Y también para mí cambia el concepto que vos le das a la plata. Sí, total. Total, porque una persona que ya nace con un tipo de lujo, no sé, igual te digo, no soy rica, no opino, pero me parece, por lo menos las personas que he visto, cuando ya vienen con todo esto de no tener que tener que preocuparse por el dinero, es como que a un punto es como que no le encuentran tanto valor a la plata. No, no, total. Entonces, una persona que tiene que trabajarlo, que tuvo que ir y que después le va bien en lo que quiso, le encuentra ese valor de decir, che, esto es lindo. Sí. Tipo, y lo gasta en cosas esenciales, como decir, no sé, como que no desperdicia tanto dinero, porque le encuentra el valor. A mí lo que me sorprende, yo en mi vida conozco a dos personas que tienen plata, muchísima plata, pero tipo, uno tiene un Ferrari o un Audi, el otro tiene un Mercedes Benz, o sea, están forrados en plata. Sí. Y con los dos me pasó una cosa re loca que dije, jamás ni una persona tan infeliz. Y yo con mi pareja los miramos y decían, o sea, ¿sabés lo que nosotros haríamos con esa plata? Claro. Esa, esa es la ruta, o sea, entonces, o sea, haríamos, seríamos tan felices con un poquito, con un cuartito. No me compraría un Ferrari de la concha de la loro o eso, ¿para qué no? Por ahí pienso un pensamiento medio darín, ¿no? Digo, ¿para qué no quiero? Tengo un buen auto que funcione, que tenga aire, que tenga esto, o sea, y el tipo este que tiene un Ferrari, que no tiene un Ferrari, tiene un auto que es muchísimo mejor que un Ferrari, o sea, es una locura. O sea, no lo usa porque, primero que lo puede, no sé por qué, segundo, se vive, vive queriendo aparentar a los demás, y es una persona que está tan obsesionado con una ex perpareja, está obsesionado, los dos están, porque no sienten amor, no sienten amor, no, no sienten, nadie los quiere, porque son una persona tan soberbia, tan, tan, tipo, la plata, como que la plata te compra todo, no los dos, uno por lo menos de ellos, y está totalmente vacío, y es como, el tipo no quiere estar solo, no quiere estar solo, busca, compra amigos, en realidad, ¿no? Otra cosa, digo, qué pasa ser así, yo creo que si él me diera todo su dinero, yo sería muy feliz, pero, ¿por qué? Porque yo, por él lo gastaría en otras cosas, o sea, digo, lo disfrutaría con mis amistades, barra amiga, en realidad, con mi familia, y hasta ahí nomás. Pero ahora, si a vos te viniera la plata, sí, o sea, si el chabón viene y te dice, Tomás, te regalo, no sé, 100 palos verdes. A mí con que te regalé una casita, yo ya estoy. Bueno, te regalo 100 palos verdes. ¿Disfrutarías realmente la plata de la misma manera que si vos te la ganaras? Ay, sí. No, 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 hay otra, para mí hay otro disfrute. No, no, para mí sí, dame la plata, regalámela, o que yo me la gane por mí misma. Está bien, pero ponele, yo te digo, escúchame, te doy un sueldo de, te tiro un número, tipo, un palo argentino por mes, o te doy 100 palos de una, no tenés que trabajar. Prefiero no trabajar. Me ahorras el tiempo, boluda, es tiempo, es tiempo de tu vida. Y esa plata la pude invertir para hacer otro negocio. No sé, yo ahí me quiero. Y no tener, vos sabés que a mí me cambió un poco la cabeza, porque yo pensé mucho tiempo eso. Yo pensé mucho tiempo eso, pero también entendí que tu tiempo vale tanto. Tu tiempo vale tanto, que si me dieras la oportunidad de tener la plata, o esa cosa, yo lo reentiendo desde algún punto. Pero ese discurso de, porque vos, tenés una posibilidad, la gente que se gana la lotería, tenés una posibilidad de disfrutar la vida. De que te den la plata, de heredar algo, por ejemplo. Prefiero heredarlo, o sea, con esa opción de, eso mismo que vos decís, yo me rompí el lomo. Nadie lo ve, boluda. Pero, pero. Sí, la cámara se corta de vez en cuando. Yo prefiero, o sea, cualquiera de las dos me da exactamente lo mismo. Si pudieras elegir sí o sí, entre trabajarla y te la doy gratis, dámelo gratis. Sin hacer nada. Para mí no pierde el valor, para mí esa es la cuestión del, del hecho de poner la plata como un sacrificio. Como, vos tenías que romperte el lomo para ganarte la, sí, a nosotras nos toca. Digo, pero imagínate a alguien que ya tiene esa posibilidad. Digo, ¿por qué vale menos la plata de? No, para mí lo no es que vale menos, sino que vale, no es que vale menos la plata. Pero es lo mismo que estábamos hablando antes. Una cosa es nacer en cuna y otra cosa es ganártela. O trabajar y llegar. Yo creo que el valor se lo pone uno mismo cuando lo recibe. Es decir, si yo, escúchame, estoy trabajando. Es como que, ¿viste cuando no comes por mucho tiempo y comes algo? Y es como que todo te sabe a gloria. Porque no comiste hace, no sé, 18 horas, estuviste laburando, no sé qué estuviste haciendo, pero no comiste. Y vas a comer y decís, ay, es lo más rico. Pero capaz es algo que comes todos los días. Yo creo que eso se me estructuró bastante cuando empezó todo el tema del Bitcoin, BTC, los juegos NFT. De ver la casa, YouTube, cosa. De ver gente que realmente, tipo, hay un médico que está trabajando durante, está estudiando durante años. Y es un neurocirujano. Y hay personas que ganan más, que ganaron más en tres minutos para hacer una buena inversión. Entonces, todo tu esfuerzo y toda tu cosa, ¿qué? Por un chabón, por un pendejo de 18 años que supo administrar bien las cosas, la vio venir, se compró no sé cuánto Bitcoin, agarró, vendió. Hoy en día tiene una casa. Y fortuna. Porque cambió. Porque supo hacerla. Es una cuestión de una viveza y de una cuestión de saber estar en ese movimiento también. De que las cosas evolucionan a veces. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Entonces, a mí se me sacó un poco el chip, porque yo venía, claro, laburando con un hija de puta, de lunes a lunes. Y yo de repente vi que una persona, X, y puso un coso de plata que no sé qué. Y el segundo, tipo, se había multiplicado mi sueldo durante todo un año, jugando tres horas. Y dije, o sea, mi coso no valió nada. O sea, ganó todo lo que yo daría en un año en tres horas. No sé lo que voy a entender. O sea, lo que yo voy es que a veces vale más la viveza que esa cuestión del esfuerzo. Y viveza, pero en el buen sentido. De verla venir. De ser productivo, ¿no? De viveza, de ser un hacker. ¿Se entiende? Porque así, a eso me refiero. No el dinero fácil de un chorro. Sí, sí, sí. Si no hay que, por ahí, la usaste. Bueno, nada, eso me... Pero bueno. Whatever. En fin. Bueno, te estaba contando algo muy importante. Sí. Bueno, ya te decía. Que cada vez que yo necesito cerrar un ciclo en mi vida, como que me tengo que volver a mirar la saga de Harry Potter. Porque no tiene una explicación, digamos. Pero bueno. Empecé con una. Siempre empiezo con... En realidad siempre solo empezaba con la cuatro. Sí. Esta vez empecé por la primera y otra vez me enganché, porque obviamente vuelvo a ver las cosas y es cuando ya volvés a ver las películas tantas veces. Sabés dónde tenés que mirar, sabés los diálogos. Sí. Gracias a ver si me gustan mucho Harry Potter. Continúo con... Hay algo que yo nunca pude procesar en mi vida. Que es... Que cada vez que termino de ver Harry Potter, termino mal. Termino como lastimada por dentro. Porque hay algo que no entiendo de la escritora, que es... ¿Se dice escritora? Ah, sé. Eh... Yo había visto un jugador mal. Eh... ¿Qué es? Mirá vos qué loco. Alerta spoiler. Que... Teniendo a dos gemelos perfectos que durante toda una saga me hiciste unos recontra buenos personajes. Tengas el tupé de matar a uno. Ahora. Yo digo... La entiendo. A mí la entiendo que es muy buena escritora. Que obviamente quiso generar esto. Yo creo que fue capaz un granito. ¿Crees que ella es la escritora? Sí. ¿Crees que es ella? Porque viste que antes se decía que en realidad fue una escritora... Tipo le dieron el... No, no, no. Para mí no. Para mí fue ella. Que la escribió en una mina en una cárcel. No. Yo le creo, ¿eh? No, no, no compro. Para mí hacen esas cosas. Sí, pero no. Justo esa no compro. Ajá. Bueno, nada. Es como que yo te diga ahora. Que nosotras teniendo el vínculo que tenemos. Somos muy cercanas, digamos. La vida sea tan... Hija de puta. Por no decir otra cosa. Tipo que tenga tanto... Sí. Una retorcida. Que, por él, que justo ahora que estamos iniciando con todos nuestros proyectos, me muera yo. Ay. Justo ahora, después de todo lo vivido, una de las dos muera. Para mí. Y más cuando... Nosotras nos conocemos hace 11 años, ¿no? Sí. Imagínate si nos conociéramos de toda la vida. Imagínate que si fuéramos gemelas. Y que solo se muera una. Igual, esto debe pasar, obviamente, en la vida real, ¿verdad? Sí, en la vida real, donde los primeros son muy... Nada. Se quieren mucho y se muere uno. Ahora, un tibet joven, 18 años, se muere uno, se muere su hermano, bueno, que compartió toda su vida, que comparte la cara, comparte los pensamientos, termina la frase del otro, matarme a ese hermano, me chupa a mudo todo lo demás. Se murió el booking, se murieron todos, porque se mueran todos. Se muere Harry Potter, pero no me podés matar a uno de los gemelos. No, me parece una locura y me parece que, nada, me deja mal, me deja mal psicológicamente. Porque empiezo a replantear la vida, de cómo que la vida es así, ¿no? Un poco retorcida. Sí. Mala en algunos aspectos. Sí, a veces... Pero viste que a veces es como al que le toca, le toca. Hay personas que vos ves y decís, che, qué buena vida que tiene esta hija de mil perra. Sí. Y hay otras que decís, che, ¿cómo te regalo esa vida de mierda? Sí. Pero así es, es como un frutti frutti para mí. Yo creo que, en realidad, la vida de mierda que ves vos de otras personas y que a vos no te toca, me parece que es como la Matrix. Que no existen. O sea, que es todo Matrix. Claro. Vos sos Matrix. Yo en realidad estoy así, pero no sé si vos sos Matrix. No entiendo muy bien el concepto de la Matrix. Pero siento que estamos como... No sé. Claro. Lo que le pasa a los demás como que no es tan real. En realidad no te pasa a vos. ¿Viste? Lo malo. Ay, eso. Hasta que te pasa algo. Yo igual, ponela, a mí nunca me pasó para que me pase algo muy malo. Pero, o sea, sí. Sí. Me han pasado cosas bastante malas. Sí. Pero, tipo, no algo trágico. Pero no algo que, tipo, salió tu vieja y la mataron. Si tenemos que mostrar un ejemplo con mi mamá, pondremos a otra persona. Pero sí, no entiendo. Entonces, salió mi primo que es mi amigo del algo y se le cayó una maceta en la cabeza, se le abrió la cabeza en dos. Entonces, bueno, eso es un poco tráfico. Un poco tráfico. No ha sido tan chegua la vida conmigo con ese aspecto. Tocemos madera para que no pase. Pero digo, qué loco, ¿no? Sí. Y me parece loco ese final. Todavía es como que no lo proceso. También tengo la teoría de que en realidad Harry no mata a Voldemort. Que lo mata Neville. Pero, bueno, nada. Es una teoría. Bueno, no es una teoría. Creo que es algo que muchas personas piensan. Sí. Porque Neville da el golpe final. Entonces, ¿el que mata? Esto es una buena pregunta. ¿El que mata? ¿Es el que da el golpe final o el que hizo que la persona, tipo, masca? Y para mí me estás quitando todo el mérito de Harry Potter. ¿Te estás cagando en la escritora? Porque quien tuvo la movida y quien es el picante y el de la cordónca grande, dejas de portar. ¿Tendríamos que decirme las palabras acá? Y te tengo que decirlas. Cuando yo cada tanto que haces que decís una palabra me pico que menos estoy paneando. Bueno, que el miembro de Harry Potter es enorme y se lo estás sacando. Y adjudicando a uno que dio el golpe final y que hizo solamente eso. Pero entonces, para mí la escritora tendría que haber puesto el golpe final a Harry Potter para que todo sube. Pero es que le vas a dar todo el crédito. Vos ponele que estás... Tipo, es que eso, el más capo, tipo, es una pelea a Harry contra Goku y te gana, boluda. Pero ponele, vos estás... ¿No? Una recontra preparación física te hiciste para correr una carrera, una maratón. Pero tenés siete meses de gimnasio, me pico. Todos los días hacías 40 kilómetros corriendo. Ta, 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 llega el día de la competencia y justo cuando estás por llegar a la meta, tu compañero, que cuando te estabas trabajando, que vos le entregaste la antorcha, te pasa por un centímetro. En realidad, gana él. Ahora, tu esfuerzo. ¿Vale la pena? Espera, es que... Para mí igual es difícil. Pero están llegando los dos. Ay, porque una cosa... No, porque es una pelea. Sí. Ponete en un ring. Ok. Sí, son dos personas que están peleando. Dos contra dos. Sí, dos contra dos. Sí. Sí, vos a uno. Le acabas tapar y lo estás rejando. Re contra. Chao. Y vino el otro y le hizo el pum. El golpe final es tuyo, pero te lo dejé servido en bandeja. ¿A quién le dan la medalla? ¿Le dan la medalla al que lo tiró? ¿O no? Sí. ¿Qué se hace en estos casos? Pero mirá, como es ficción, puede ser... Lo que la escrita no se le canta al culo. A mí me parece una locura. Sí, puede ser. Otra cosa que estuve haciendo esta semana y no preguntes por qué, porque estas son las preguntas que yo te hago una respuesta. Vos no me podés preguntar en ningún momento por qué. Ok. Me puse a ver una serie infantil, que se llama Miraculous. Sí. ¿Siempre te gustaron ese tipo de mierda? Bueno, ahora va, porque esto va aludido justo a lo que vos hablabas de Ashton Kutcher. Ok. Yo había dejado de mirar todo esto, lo que son las películas de Hollywood, porque empezaron a no hacer mal psicológicamente, porque yo llevo a un punto donde yo digo, che, pues mi vida no es así, mi vida no va a ser así nunca. Entonces yo me ponía mal. ¿Y qué pasa? Dejo de ver. En un momento era muy fanática. En mis películas, yo tenía una sección en una carpeta en mi computadora que se llamaban películas de amor para llorar. O sea, es que literalmente estaba escrito así, yo entraba ahí y yo tenía todas las películas que en un momento llorás, pero siempre después terminás bien. Como que el protagonista siempre termina bien, entonces yo decía, pará, ¿por qué no me pasan estas cosas a mí? Tenés que hacer mierda de otra forma. Pero vos, que vos, te hace falta, ¿sabés qué te hace falta? Efecto mariposa, el eterno rastando ordinariamente se te acuerdo. Pero las he visto, igual el eterno rastando también termina bien. No, no termina bien. Tienes, sí, tienes que señalando, me seguro. No, amiga, no es eso el que termina. O sea, sí, pero no es ese el mensaje. Bueno. Y es lo... Sí, 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 sí. Pero bueno, pero termina dentro de todo bien. Es más, cuando ellos cuentan la historia del amor que tiene Jim Carrey y la loca chica, vos decís, yo también quiero un amor así. Un amor que me invite ahí a la pista de hielo, que esas cosas locas de hacer por amor. Entonces yo me obsesiono, mi cabeza se obsesiona. ¿Pero no me hiciste vos a eso? No, tan loco así no. Bueno, a ver qué es loco. Es que da claro. No hiciste nada, loco. Tipo, realmente, ¿no estarás subestimando un poco tu propio amor? Sabés que yo llegué a eso mismo que vos decís y yo empecé a rever para atrás y me di cuenta de, si bien pasé por muchas mierdas, dije lo lindo que fue. Con distintos tipos, ¿no? Por eso es lo 20 macho con los que he salido. Digo, qué lindo que fue eso. Porque he ido a la plaza. Bueno, obviamente, no voy a ir a un coso de patinaje en Yolil, qué sé yo. Pero sí, por ejemplo, me acuerdo de uno que fue, bueno, es bastante marginal igual lo que te voy a decir. Pero fue, subimos al techo. Habíamos tomado, estábamos tomando un café o algo así y él me mostraba las constelaciones. ¿Entendés? Sí. Y me acordé de eso y dije, che, qué lindo haber vivido una cosa así. Bueno, tampoco fue como, ¡oh, qué experiencia! ¡Qué loco! Pero digo, fue un lindo momento en el cual me acuerdo de ciertas cosas. Subir en el auto, escuchando Aspen. Porque en ese momento escuchábamos solamente Aspen. Tipo, era muy lindo y eso mismo le da el propio Soutra. Bueno, a mí me ha pasado tener relaciones. Yo me acuerdo una pareja que me mandaba todos los mensajes en un solo. Todas las mañanas me mandaba un audio diciendo, ¡Buenos días, princesa! ¿Cómo estás? Hoy tenés el clima parcialmente enobrado. Y me hacía como si fuera un presentador de noticias. No sé quién fue. Era como un presentador de noticias y todas las mañanas me decía esas cosas. ¿Qué dijiste? Me da ganas de llorar. Sí, sí, sí. Entonces, todas las mañanas me decía eso. Está lindo. Después de ver la realidad. Nada, me sacaste el soundtrack y a mí me daba un poquito creepy a veces esas cosas. Bueno, pero eso es porque vos sos muy dura con vos. Pero que a vos no te gusta esa parte sin ver lo otro. O sea, te entiendo que después pasa la otra parte que era chota, por ejemplo. Este chabón con el que ibas y de repente, no sé. En realidad te va a dar un saludo porque estaba en pedo. ¡Claro! No, de repente, claro. Sí, sí, sí. Después salía un fin de semana y el chabón, tipo, no sé. Se ponía en pedo y era un hijo de mil puta. O sea, te entiendo ese contraste que va. Sí. Ahora, el hecho de dar creepy o que sea rancio o que sea dar cringe, yo creo que uno se lo pone mucho más para uno mismo. Te digo porque a mí me pasaba mucho anteriormente. Por ejemplo, you know, los palitos, cositas. Pero ¿sabés qué? Le saqué el cringe porque dije, no es cringe. Es algo lindo que alguien hizo por mí. Es alguien algo lindo que te da. Escribirte una cartita de amor. Escribirte una cosita. Una pelotidez. Es re lindo. Sí, es lindo. Es lindo que te lo digan. Y no es cringe. Sí, bueno. Son conceptos diferentes. A mí hay cosas que, con respecto al amor, me gusta verlo en películas. Me gustaría que me pase, pero yo sé que también hay algo mío que yo tampoco dejaría que eso me venga. O tampoco dar. Porque ya llego como a un momento de mi vida donde he recibido, he dado mucho también de esas cosas. Y no han terminado bien. Y se ve que hay algo que se rompió dentro mío. Que es como, no me gusta ahora. Me da mucha vergüenza que lo hagan. Yo, contra más fría pueda llegar a ser una relación o una persona, más me puede llegar a traer. Cuestión que yo... Esto vino a raíz de que yo, en el momento donde yo veía mucho estas películas y consumía mucho amor adolescente. Películas para adolescentes, tipo, toda esta cosa del amor, tipo, carnal, están de los besos. Muchas películas así, tipo, bajo las mismas estrellas. Consumía muchísimo. Ah, y esa película igual es, tipo, se muere en todo, un suelo ciego, el otro con cáncer. Tipo, para algo, nada, ¿me podés dejar uno vivo? ¿Uno vivo? Bueno. ¿Por qué? Porque yo estaba en una relación muy tóxica, muy fea. Entonces yo aspiraba mucho a tener ese tipo de amor. Sí. Entonces tuve que dejar de ver porque ya me estaba haciendo mal psicológicamente. Sí. Porque claramente yo, tipo, yo estaba mirando, están de los besos con ese potrazo. Diciendo, sí, que venga, que me agarre y me lleve a la colina y me haga de todo. Menos, decírmelo más fea. Sí. Y después, claro, miraba a mi alrededor, tipo, levantaba la cabeza de la apuntadora, miraba a mi alrededor y era todo negro. Es tipo, todo resguro. Literalmente estaba oscuro porque el chabón estaba así, jugando, le prendías la luz y te unía. Claro. Sí. Entonces hubo como un contraste. Entonces dije, bueno, pará, ¿qué hago? ¿Me separo y busco un final feliz o dejo de mirar las películas? ¿Cuál sería la mejor opción? Sí. Separarme, pero no. Dejé de mirar películas. Ha pasado un largo tiempo, no he vuelto a ver películas. ¿Y qué me pasó esta semana? Yo estaba con mi sobrina mirando la tele y veo un capítulo de esto que se llama Miraculous, un programa súper infantil. Sí, sí, sí. Se hace igual. Creo que es más siete. Imagínate que estaba recomendado con una edad de ocho años. Estaba mirando. Se va mi sobrina y yo me engancho. Y empiezo y veo un capítulo. Digo, che, pará. Tipo, no estoy entendiendo muy bien la cronología. Voy a empezar por la primera temporada. La busco en Disney, ¿no? Empecé por la primera temporada, capítulo uno. Y así ha pasado, en a las cinco de la mañana, yo me había comido tres temporadas de Miraculous. Quedé mal. Llego a la quinta temporada y me doy cuenta de que no terminó, boluda. No terminó la serie. Sigue saliendo capítulos de estos. Entonces yo dije, me pongo a buscar. Hay personas mayores de edad, casi cuarenta años, que están haciendo videos en YouTube contando de qué va la temporada cinco. Y en uno de esos dice, la temporada cinco ya salió en su país, que no sé cuál será. Y va a seguir saliendo durante todo el año. Sale un capítulo cada, cuando quieran, y con una forma, sale un capítulo. Sí. Ahora yo te voy a hacer una consulta. Esta gente que está preguntando por esa serie infantil. ¿No están metidos en el mismo programa de búsqueda del FBI? No sé. No sé. A ver, pero igual yo te lo jugué, te lo voy a juzgar, te lo estoy juzgando. Sí. Pero es verdad que algo leí de eso. De hecho, vi un video de alguien que hablaba de que había visto eso. Pero entonces le dije, me apusa, me suena, me suena. Y alguien escuché que habló de eso. ¿Cuál es el punto? Creo que me querés decir. Estoy mal. Estoy mal psicológicamente porque ahora voy a estar un año o casi dos años buscando los capítulos coliterráneos. Y tuve que ver en coreano algunos subtitulados y algunos sin subtitular. Pero que está buena la serie. Está buenísima. ¿Entendés? O sea, ¿cómo te explico? Está muy buena. O sea, sé que es una superheroína. Mira, son dos superhéroes. Es una bajita de San Antonio. No sé qué mierda es. Es una bajita de San Antonio, ¿no? ¿Es? No, no, no. Ah. Bueno. O sea, sí. Tampoco el disfraz no me ayuda. Ponele después acá a ver qué mierda es. Es. Son dos superhéroes. Es Ladybug y Cat Noy. Ladybug es... A ver, ¿cómo te resumo esto? Sin que quede tan creepy. Cortita de aquí. A ver. En breve. Como lo hiciste vos. En breve. 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 Esto es así. Hay Miraculous. Los Miraculous serían como los poderes de los X-Men, pero si los tuvieran encapsulados en un bicho. Que es un bicho que sería como un llavero que vos tenés, ¿no? Pero que habla y se puede mover, ¿no? Vos tenés el Miraculous que te elige a vos como portadora. Este Miraculous te da algo, un accesorio. Que puede ser, no sé, un choker, unos aritos, un anillo, una fiara, unos anteojos. Sí. Bueno, están los dos Miraculous que son superiores a todos, que obviamente está el Dios de la Destrucción, el Miraculous de la Creación y el de la Destrucción. Uno es Ladybug, que es la Arquita, la Vivita, y otros Cat Noy. ¿Qué pasa? Estos, si vos los unís, o sea, si alguien los agarra, el malo, obviamente en este momento, los une a estos. No, no. Ah. No, no, ellos son los dos buenos. Son dos superiores. Ah, bueno. Pensé que iba a ser los malos, ya me estabas comprando. No, ahora, otra vez volvió a ser una mierda, a ver. Hay otro, que no me acuerdo cómo se llama, porque tiene un nombre muy raro, que es el malo, malo, malo mayor. Sí. Que lo que quiere, ¿qué pasa? Es una locura, ¿eh? Es una locura. Yo te la compro muy bien. Está el malo. Que lo que quiere es juntar estos dos Miraculous, porque cuando vos juntás la Destrucción y la Creación, tenés un deseo, para cambiar lo que vos quieras de tu vida. ¿Qué pasa? Él tiene a su mujer que, usando otro Miraculous. ¿El chabón tiene una mujer? Claro. ¿Cuántos años tiene? El señor es un señor. Es un señor, el malo. Ah. Los otros son dos pibitos de 14 años. Uy, qué truco. Este chabón, el malo, tiene a su mujer, que estaba usando un Miraculous, que estaba muy destruido, o sea, estaba dañado. Entonces, como que la fue debilitando a la mujer y quedó en coma. Está en coma, el chabón le dijo a toda su familia, que ahora te voy a contar porque hay un plot twist. Toda su familia que la mujer había desaparecido, pero en realidad no desapareció. La tiene en un sótano en su casa, ahí como media en un altar. Esperando conseguir los dos Miraculous para unirlos, para poder salvar a su mujer. La tiene ahí en coma, en estado vegetativo. ¿Y quiere? En su sótano. ¿Poner a Julián o a don N de 14? No, no, Julián no. No, 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 no. ¿No hay forma? No. Y no termine. Miráculo, los tíbulo. Los tiene que unir el anillo y los aritos. No a ellos. Me parece que es una referencia. Aritos, anillos. Me suena como que viene por ahí. Me parece que el que hizo otra vez es un enfermo. No sé por qué. Tiene un secuestro. No entiendo. ¿Esto es lo que ven los niños hoy en día? Y yo. Y vos. O sea, son todos los niños y vos. Eres una idea, la piba. Te falta los ojos azules y va por ahí. Cuestión que tiene este señor que necesita estos dos miraculos, ¿no? Para revivir a su esposa. Estos dos miraculos, sí. Sí. Para revivir a su esposa. ¿Qué pasa? Después tenemos toda una trama paralela a la principal. O sea, todas las... El señor malo tiene un miraculos que lo que hace es agarrar una mariposita, le echa un poder malo y a todas las personas que se sientan tristes o que tengan emociones muy fuertes, se les mete la mariposa y los transforma en un villano. Bueno, todos los capítulos es básicamente bastante... Es una posesión satánica, básicamente. Lo que estás describiendo, pero bueno, creo que está en el libro de Judas. Ok. Hasta ahora no hay nada... Le hace falta que el chabón que escribió esto sea el mismo que hizo la campaña de Valenciaga. Sí. Horrorizada. Bueno, ¿qué pasa? El... Está, ¿entendés? Sí, sí, sí. O sea, se le mete. Entonces, cada capítulo es básicamente siempre lo mismo. Son Kat Noir y Ladybug luchando contra el supervillano que crea el malo. Porque él también tiene un miraculos. Sí. Y él lo que hace es crear. Bueno. Tenemos la trama paralela a esto de esos dos pibes que van a la secundaria, bla, bla, bla. La chica está enamorada del chico, pero en su versión no superhéroe. Sería en su vida real. Ella está enamorada del chico, pero ellos no conocen sus identidades secretas. Entonces, la chica se enamora del chico. Pero a su vez, en superhéroes, en la vida superhéroe, para el chico, está enamorado de la chica. Es como una cuadrícula. Sí. A mí es como Jazmín cuando se enamoró de Tacho. Sí. No, claro, del superhéroe rojo. Sí. No hay forma que no te des cuenta. Sí, no hay forma. Es un puto antifaz. Sí, es un puto antifaz. Bueno, bueno, pero ahí tenés que usarlo. Se peina igual. Sí, eso tiene que ser peina. Es igual, es la misma. ¿Qué no te das cuenta? Pero que el chabón es boludo. O sea, aparte de toda esta barbaridad que hace el escritor, lo pone un nene como si fuera tonto. Bueno, pero no lo pensemos de ese lado. Pensamos en el lado personal. No hay forma de pensarlo. No es lindo. Es una aberración. Hay que llevarlo preso. El tipo que nos está haciendo ven eso a todas nuestras niñez. Pero, boluda, es una aberración. Te repito esto. Y la campaña de Valenciaga, estar ahí nomás, ¿eh? Estar ahí nomás. Qué locura. Qué lo parió. Qué hijos de puta. A su vez, el malo es el papá del chico. Pero el chico no sabe que el papá es el malo. El papá no sabe que el chico es el bueno. El que tiene su miraculous. La chica no sabe que el chico es eso. Son todo una manga de pelotudos ahí adentro. O sea, no hay uno que sabe. Son todos, son todo corpi. Sí. Pero el hijo, ¿qué tiene? ¿Una máscara de gato? ¿Qué tiene? Tiene una máscara de gato. Y le cambia el estilo de peinado. Se le ponen dos orejitas de gatito. Ay, qué viejo. Tiene una cola rara y tiene un palo. El pibe. Y la piba tiene todo ese traje pegado al cuerpo. Sí, que es de bajita de San Antonio con un antifaz y tiene el mismo pelo. Y un cosito en el culo que es como, mira, que nos encantados. No te voy a responder qué es lo que tiene el culo porque la verdad te cancelan. Porque la verdad me parece una falta de respeto para los niños de hoy en día. Porque no podés tratarlo porque fueran tan pelotudos de no darse cuenta de quién es el papá cuando el papá que tiene un bigote, un sombrero y un antifaz. Bueno, igual ahí sí te la discuto. El padre es bastante diferente. ¿Y dónde está la madre con coma? En el sótano. No, sí, y él no se da cuenta. No, porque tiene una entrada secreta que no es un sótano como el que vos te podés llegar a imaginar. Si yo me estoy mirando un sótano, lo que un tubo que vos bajás, tipo, a nivel, porque él es diseñador de moda, el padre. Ah, encima. Bueno. Mejor no me voy a decir. Baja por un tubo, el chabón, y ahí llegás a un lugar que está lleno de árboles y está la madre en coma. Con este agua que está aquí. No hay nada que me estés contando de esto que yo diga, che, se lleva al Oscar. Para mí es una realidad y me comí cinco temporadas porque, claro, en la última temporada que pasa el malo, porque hay otros Miraculous, la chica termina siendo la encargada de cuidar a los otros Miraculous, el chabón se los roba los otros Miraculous, tiene la posesión de un montón de Miraculous, porque cada uno hace diferentes cosas, ¿viste? Tipo, uno podés viajar en el tiempo, otro podés teletransportar. No sé qué es. No sé si compararía los Miraculous con los X-Men, pero sí, digo, sí, se entiende. Es más como un Power Ranger medio infuncional. Sí, se entiende, pero es una mierda. Los Miraculous. No, está bueno. Está bueno. Hay que verla para criticarla. Está bueno, te digo, esta quinta temporada, lo voy a volver a repetir porque lo estaba grabando, esta quinta temporada lo que tiene que es esto, que es el malo, al final toma posesión de todos los Miraculous, menos el de Ladybug y Cat Noir, y tiene los poderes para hacer absolutamente un montón de cosas, además de todo tiene su, sí, tiene su superpoder, entonces a su superpoder, bueno, esto es una locura, porque él como es diseñador de ropa y encima es muy, tipo, calla no más que el alcalde, un diseñador de ropa, sí, porque es muy piola, el chavo, tipo, tiene mucha, mucha guita, entonces manda a diseñar unos nuevos anillos que vos haces así y tipo, es como si tuvieras un teléfono, viste como tu reloj, bueno, así, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En realidad toda esa información se la está llevando a él, entonces puede saber cuando alguien hace un recorrido raro, entonces ahí los puede atrapar y pueden saber quiénes son ellos en su vida real, un hijo de puta y para mí, eso es guacho, es guacho. Justo, dirá la casualidad que ni Ladybug ni Cat Noir usan los anillos, el otro porque es el hijo porque no sospecha de su propio hijo y la otra piba porque, bueno, cuestión que él tiene el, les pasa por ahí el Miraculous, ahora no sé bien cómo es una tecnología media rara, les pasa a los malos cuando los akumitiza, que es la palabra, akumatizar, tipo, los transforman villanos y les da el poder de uno de los Miraculous, entonces tienen que pelear más fuerte ahora los, ¿entendés? Y ahí termina la quinta temporada, me tuve que buscar los capítulos en coreano para ver los nuevos capítulos y estoy mal con eso, igual no me da vergüenza. Hay que verla, me siento un poco rara, digo, che, qué loco. Hay que verla, hay que verla para criticarla o escuchar la cantidad de barbaridades que venís a decir a este programa con un programa infantil que me da más a mi war. Sí. Ah, bueno, yo apoyo, si hay fandom de Miraculous mirándome, avísenme cuando viene a comisión. Si llegué a ver fandom de Miraculous, de Miraculous, en coso, mirá, o están en cana, o... No sabría, o tienen menos de ocho años. Bueno, siguiente sección de nuestro nuevo canal. No, ya vamos a finalizarlo directamente a esto. No, bueno, vamos. Vamos con... Vos, me trajiste una sección, me trajiste a mí, una sección a mí, no sé por qué a mí. Vamos a hablar un poco de la teoría de Jarre Posa. No, cosas locas que estuvieron... Cosas locas, bueno, no sé si cosas locas. Cosas que estuvieron pasando. Y ya. Los haters. Los haters. Me la tiro así. Hater. Estuvieron hateando a... Estuvieron criticando a Steffi Denver. Steffi Denver no lo sabía. Con la hija. Porque le dicen cosas horribles a la nena. Y a la hija Isabel Macedo. ¿Cómo es la hija Isabel Macedo? Porque no la vi, no sé qué es lo que dicen. ¿Por qué? Le dicen de todo. A la hija. A la hija de Steffi Denver. Ok, ¿por qué? Le han dicho, bueno, me vieron a esta nena como que va a ser guau y es un culo o cosas así. Ok. Que fea, que está gorda, que... O sea, es una nena que creo que nació hace, ¿qué? Unos meses. Sí, hace poquito. Sí, debe tener menos de un año en la nena. Mirá. Me parece a mí. Ay, mi vida. A ver, la hija de Isabel Macedo. Sí. Una cosa rosa. Es linda, bueno. A ella lo que... A la nena de Isabel Macedo lo que la critican es por ser gorda. Ok. Directamente. A la bebé por ser gorda. No es una locura. Y le comentan las fotos y le dicen cosas. Sin ninguna de cómo no sé. Que, obviamente. Yo lo que voy es... Qué loco. Criticar a un bebé. O sea, ¿hasta dónde ha llegado el hateo? No. ¿La nena? Bueno, es bastante bonita. Ah, no, no, sí. No, no, que no, que no, que no, que no, que no sea bonita. Sino que yo entendí que... Ok. ¿Sabes decir? O sea, justo... Digo, está bien. Igual, también tampoco vamos a decir. Hay bebés que te parecen lindos y hay bebés que te parecen feos. Sí, son bebés. Pero son bebés. Claro. La cuestión es que Steffi Denberg veía a una mina que le venía comentando que para mí debe ser la ex del marido. Sí. Porque no hay forma. Le venía diciendo cosas. Oh, uy, qué feo. Menos mal que siempre va a tener ropa porque es lo único que le va a quedar bien. O sea, estoy tirando cosas, pero era más o menos así. Sí. Como, no sé cuántas historias le contestaba a la niña barriándole a la hija, a la bebé. No por barriar a la hija, porque... Barriar a la bebé. Sí. No es un toque mucho. Sí, es un toque mucho. Es un bebé. Y al fin y al cabo digo, ponele, señora Mirta, a menos que... Yo te entiendo que vos tengas una bronca en particular. ¿Sí? Es decir, sos la ex del chabón. Sí. Y vos la odiás a este fidelidad. Sí. Y la bardeás y le bardeás a la hija. O sea, hasta ahí se te puede llegar. Yo entiendo tu locura. Claro, ¿por qué? Ahora, porque tenés un motivo, por lo menos. Sos una enferma loca, pero tenés un motivo. Que es el odio directo a... Sí. Ahora, cuando no lo conocés, no sabés quién es, y tenés el tupé de barriar a un fucking bebé, es loco. Tipo, ¿de dónde va tu cabeza? Porque digo, ¿vos no te mirás al espejo? Porque digo, me imagino que esa señorita rosa, que era más o menos el... Digo, que vive en Lanús con, no sé, que no puede pagar la luz y le vas a criticar al tipo, a la tipa que laburará de lo que quiera laburar. Que es influencer, que es esto, que es aquello. ¿No? Es una locura. Sí, pero... Digo, ¿cómo te da el tupé? Sí, no, pero es una locura. Pero, está bien, yo... Me remito a todos los haters en general. Yo no entiendo mucho esto de entrar a pelear con alguien... Bueno, ni siquiera pelear, no. Entrar a insultar a otra persona por algo. O sea, tenés que entrar al pedo, obviamente, todo lo que se dice los haters, tipo. Y también tenés que tener un odio y una inseguridad tan grande con vos misma como para decir, bueno... Tipo, esta persona tiene algo que yo no tengo, será belleza, será felicidad, lo que sea, lo que ella vea también de la otra persona que no tiene y que le genera algo tan, tan grande que necesita como transmitirlo de alguna manera a través del odio. A mí lo que me resulta loquísimo, que por ejemplo te digo esto, hay chabones, he visto chabones criticando a tipas que estaban tipo, ah, pero con esa... Te digo una mina como, no sé, María Becerra, por ejemplo, María Becerra, qué fea que es esta tipa, tipo, quién te va a querer coger a vos que no sé qué, le dijeron un par de cosas así, un comentario que leí, tipo, si es plana, ni le hace falta... O a Tini, por ejemplo, no tiene nada de carne, no sé qué, y tipo, entré a ver la foto del chabón y era como, tipo, ¿en serio te da el cuero como para decirlo? Tipo, ¿a vos? O sea, ¿en serio? No, no tienes un filtro, o sea, no... Porque yo creo que pasa también por ese lado, si vos decís, bueno, pará, ¿a quién le está criticando? ¿Te le está criticando Brad Pitt? Si bien nadie tiene el derecho de criticar y toda la boludez, pero digo, si queremos ir a un poco más profundo, te voy a decir, bueno, te está criticando Brad Pitt. Me lo tomo con un halago. Ok. Sí, igual, eso sí, yo no siento que haya... con respecto a decir, bueno, es más o menos gay. No, seguramente que es más o menos, no, eso no es más o menos gay, pero digo, entiendo como decir, bueno, entiendo por qué te dan los huevos para comentar, a eso yo voy. Sí, sí. Para mí por eso, va mucho por cómo ellos se sientan reflejados y qué es lo que nos genere, le genere, o dije, no, parece que sí, sí que hay que tener en la oscuridad, en la oscuridad. Que para mí me la paso por medio de las tetas. Así nomás te lo digo. No me interesa. No hay libertad de expresión en este caso, no, pero ¿quién sos? Yo digo, yo he visto videos y he visto, por ejemplo, X Influencer, por ejemplo, y digo, uy, qué pelotudo, qué contenido de mierda. Por ejemplo, ¿pero vos te pensás que yo me voy a agarrar y comentarlo y decirle a ti? Lo dejo de ver y ya está. Digo, no lo veo, no me interesa decirlo. Ni siquiera es que lo pienso. Digo, uy, no me gusta, listo, no lo consumo y ya está. Sí. No me meto. A mí me ha pasado con respecto a... Yo nunca fui hater. Nunca he escrito algo en contra a una persona directamente porque me genere algo. Cobardeado. Me pasa mucho. Yo llego a una página que se llama Freda. Sube diferente tipo de contenido. Siempre sube contenido a favor de la comunidad LGTBQ y más. Y me pasa que tengo como un... Algo que me pasa que necesito entrar a los comentarios. Y siempre busco. A propósito, yo creo que soy como media masoquista. Busco el comentario que está en contra de algo tan lógico como decir, che, no le rompamos las bolas a una persona que, no sé, una persona gay. No sé, los posteos de Freda son muy así, tipo, a favor de la comunidad. O sea, sí. Busco en los comentarios siempre el comentario que está en contra a la publicación. Necesito hablarlo. Necesito putearlo. ¿Entendés? Me agarra como eso de decir, ay, ¿qué te pasa? Pero sos boludo. No estás escuchando, no estás leyendo. No, pero ¿por qué? Porque siempre es como que los haters lo que hacen es agarrarte de algo tan minúsculo y matarte por ese lado. Porque buscan un justificativo siempre ellos. Tipo, a ver, los haters que son un poquito más inteligentes. Después están los haters que son boludos ya de por sí y te dicen... No sé, te bardean por algo. Sí. ¿Entendés? Pero después están los haters que son un poquito más pensativos y que de última te bardean pero que tienen como un motivo. Un motivo que lo agarran de los pelos ellos. Ponele... Vos dijiste en la palabra, dijiste... Todes. Entonces, me estás dando un discurso súper interesante, súper a favor de la vida y de que la comunidad LGTB deje de suscribir pero vos, al final me dijiste todes. Entonces el hater, ¿qué hace? Agarra todes. Y te agarra esa palabrita. Y se pasa por el... Pero por los huevos, se lo pasa bien todo el discurso que vos diste. Y agarra todes y te dice... Pero, ¿sabés que la...? La real, la academia... No acepta esto. No, entonces, ¿por qué vas a hablar así? Yo no te entiendo lo que me estás diciendo porque viste todos al final. Entonces, yo necesito ir a pelear con ese chabón. Necesito, ¿no? Es como que me empiezas a teclear sombras. Y empiezo a decir, che, pero ¿no escuchaste todo el video? A mí lo que más me molesta es el hecho de que entren a bardear a alguien con... Obviamente que todos entendemos. Todos entendemos, no. Está esa parte de la belleza. Sí, o sea, todos somos bellos, todos somos, pero bueno, tampoco nos vamos a dar una barra de... ¿Se entiende? Sí. Que bardean a personas o tipos y tipas que son hegemónicamente, según los estándares sociales, ¿sí? Impuestos por VOG. Sí. O la revista Pronto. Sí. Y bardearlo, digo, pero bardearlo desde una manera maliciosa, ¿viste? No es como, tipo, che, yo opinio y mi opinión es que esta foto salió ridículamente horrible. Por ejemplo. No, no, no. Es, ay, ¿quién te querría vos? Pará. Tipo, digo, por ejemplo, ¿quién te quiere a vos como pareja? Sos un asco. Sos horrible. Sos el tipo más feo que vi en mi vida, hijo de... Cuando vos sentás al comentario, la ves a Doña Rosa con las lentes así. Puedes decir, tipo, ay, seamos un poco como más. Sí. Miremosnos al espejo. Un poco. Para mí entra desde ese lado. Digo, mirá, ¿qué me importa? A mí si hay una foto de, por ejemplo, no sé, Juanita Viale, cómo la subió y salió. Ay, pero salió con un... ¿Vos te pensás que yo con esta... Yo que no me miro al espejo de comentarle acoso. Sí. O ni siquiera. ¿Por qué? ¿Qué te importa? Sí. ¿Qué te importa? Seguir es largo. No es libertad de expresión. Es como que sobrepasa, ¿viste? Yo te lo entiendo hasta el punto en que vos quieras perder algo político. Decir, che, pará, estás diciendo que la derecha es no sé qué cosa y en realidad la izquierda y entra en una pelea. Entiendo que la gente quiera salir... No, vos no podés decir esto del feminismo, del machismo, de la comunidad. Pero entiendo que lo quieras ir a discutir por ese lado. Ahora, cuando es algo personal, es un contenido, es una persona que está hablando suyo, propio, salir a comentar y matar o decir comentarios mala leche. Pero bueno, yo pienso, digo, ¿cómo se podría erradicar? ¿Realmente se erradica todo eso no dándoles bola? Para mí, eso sigue alimentando a que más gente vaya y lo haga. Desde cuentas truchas o lo que sea. Yo creo... Yo, para mí, la mayor erradicación sería eliminando comentarios. Eliminando comentarios. Sí. Porque, ¿sabés qué es lo que pasa? También pensé, digo, estaría buenísimo exponernos. Sí. Si ves que son reales. Pero, ¿qué pasa? Pero hay cuentas truchas. No, además de que hay cuentas truchas, el escritor se siente. También les gusta eso. Se va a caer y se va a caer. Hay gente que... También quieren eso. Quieren sentir que la otra persona está escuchando. Sí, para mí habría que... Y más, tienen que escucharte tanto que te hacen un video. Tipo, tengo tanta importancia. Sí, sí, sí. Entonces, no. Para mí... No hacerle video. No hacerle video. Para mí es bloquearlo. Bloquearlo y borrar, 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 borrar. Sí, borrar. Todo el tiempo. Borrar. Borrá todos los comentarios para mí. Porque no le estás dando importancia. Como decir, bueno, está bien. Andá, tira mierda al borrador. Para mí hace todo. Ni siquiera te voy a leer. Pero, ¿sabés qué pasa? Es como que con él, en este caso, influencers o gente que trabaja con las redes sociales, el algoritmo te juega en contra. Porque si vos borrás, no ayuda. Sí. Supuestamente. Pero para mí eso está mal. Porque es todo lo contrario. Lo bloqueás. Sí. Pero es raro. Que no haya un coso. Es un poco raro. Sí. Bueno, porque te defiende, pulano. No, para mí eso es como que alimenta más todavía. Sí, es que para mí, si vos entrás a ver una página que tiene hater, para mí eso alimenta a que otras más personas se animen a comentarte cosas feas. Que pará. Hay casos y casos. Sí. Porque no todos son haters en el sentido de, por ejemplo, en TikTok. Sí. Muchas veces lo que es gracioso del video son los comentarios. Sí. Pero porque son comentarios ocurrentes y graciosos. Sí. Otra cosa es decirle mal y hablar tan mal de algo que puede hacer daño. Para mí eso está el límite. ¿No? De eso vamos con la cosa. Con todo se jode. Por ejemplo, esto de los trolls, ¿no? Sí. De hater y todo esto. Uh, hay un caso actualmente que es el de AuronPlay y la novia. Milish. Milish. Que en realidad, más que de Auron, es de la novia. No. Ahora te voy a actualizar. Ah, contame eso. ¿Qué pasa? Ahora lo que salió con respecto a Auron, ayer sacó un video, o antes de ayer sacó un video AuronPlay, comentando por qué. ¿Qué pasa? Le saltó toda la chaveta que le saltó a la novia también, que era que hay una chica de 14 años que dice que en el 2013 AuronPlay le mandaba mensajes de subido de tono diciendo bueno, cositas a él y supuestamente él sabía de la edad, él supongo que era mayor de edad y ella era menor, y él sabía que ella era menor de edad y aún así le seguía pidiendo esas fotos. Está chequeado que los chavs son reales, pero que no está chequeado y que es por donde le juega Auron a esta piba, que es que él no sabía de la edad. Ella dice que sí, pero ¿qué pasa? O sea, expuso una, tipo, una, un screen de su Twitter en ese momento y supuestamente decía 1998. O sea que él, si entraba, se iba a dar cuenta de la edad que tenía la piba. Pero ahora salta justamente todo esto. Y qué pasa, ese screen fue en diciembre y él, ese screen fue en mayo, perdón, ¿entendés? Esa screen de cuando él decía 98 era en mayo y ellos se hablaban en diciembre. ¿De qué año? De ese mismo año, 2013. Ah, 2003. O sea que la biografía de esa chica en diciembre era diferente y en ningún momento se decía que la edad. Si es, Auron lo que le corre es por ese lado. Pero ¿qué pasa? Ya está, ya lo funaron, ya hablaron con las marcas. ¿Cuántos años tiene Auron? No sé. ¿Es de qué año? Porque también es el tema de... ¿Cuántos años tiene Auron Player? Si me dices que tiene 40, ¿cuándo lo mandaron? 34, claro, él tenía 24. Y ella tenía 14. Estoy pensando si yo en 14, 15 salí con algo grande. Pero a lo que voy es... Está más concientizado ahora que antes. A eso yo a lo que voy también. Pero pará, porque ¿qué pasa? Lo que él dice es hubo, ya no quiero ser conspiranoico, pero hubo un ataque directo muy coordinado que cuando salieron los tweets, al toque salieron en foros los mismos tweets, al toque se les habló a todas las marcas mostrándoles los tweets. Es como que hubo... Está todo muy coordinado. No tengo ni idea quién es Wismichu, que supuestamente es la contra de Dallas, y Dallas es amigo de Auron Player. Algo así en el contexto, no tengo ni idea de quiénes son los... El único que conozco es Auron. Hubo algo conspiranoico. Para mí sí. Para mí sí. En ese sentido. Ahora, no quita que sí hayan pasado cosas. Sí, sí, sí. A ver... Él igual está reconociendo de que él habló con el chico, pero que él no sabía la edad. Está bien. Bueno, hay que ver... Yo lo que te repito es... A mí, por lo menos, me pasó... Ojo, tal vez es una aberración, es una locura, pero yo cuando tenía 14 años me hablaba de un tipo que tenía... No, que tenía 20... Sí, más o menos, 22, 23 años. Sí. Se daba cuenta. 22, 23 años. Y no lo... Yo, con 14, bastante pilla en aquel entonces, también igual, no lo veía raro. Sí. Ahora lo veo raro. Ahora me doy cuenta. Sí. Con la mentalidad del hoy en día. Sí. Hoy en día me doy cuenta que eso estaba mal. Sí. O que era raro. Pero en aquel entonces, no. Al igual que lo mismo, boluda. Cuando mi papá conoció a mi mamá... Sí. Mi mamá tenía 18, 18... Bueno, ya era mayor de edad, pero digo... Cuando estaba, tenía como 15 años mi mamá y mi papá ya tenía 30. Ya tenía como tres hijos. ¿Se entiende? Claro, boluda. O sea... Hay un tema igual. Vos, ¿por qué eras la menor? O sea, estás en todo tu derecho de no darte cuenta ahora. Vos, con tu edad de ahora, ¿te fijarías en uno de 15? No. Aunque no te darías cuenta por el tema del hoy. No sé, que no te dice, che, tengo 15. Igual. Y vos pensás que es mayor de edad, digo. Es raro. No, 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 no sé. No sé, no sé. Ahí yo le digo, porque he conocido a personas que me han llamado la atención de decir... O chicas que he visto con él y cuando hemos salido. Y me dice, ¿cuántos años tenés? No, yo tengo, no sé, en esta tenía 17. Y yo digo, ¿qué? Pero es mucho más grandota que yo. Es mucho más alta. Es mucho más mujer, parece. Sí. Mucho mujer. Claro, boluda. Más mujer que yo, que tengo 20, 30 capas, casi. Y esta piba parece mucho más grande, boluda. Es la novia de este chabón, de Leonardo DiCaprio. Tiene 19 años. ¿A dónde? Tiene como 40, boluda. Tiene 30, esa tipa. Y tiene 19. Y se ve mucho más mayor que yo. Sí, por eso. Mucho más grande, mucho más madura, mucho más mujer. No, por eso digo. No sé si me atraería una persona. Comenten, ¿eh? Comenten, vayan comentando. Esa es como por participación con el público. No sé si una persona de 15 años a mí me atraería. No, bueno, está bien. Hay una, aunque parezca 18. No, me seguiría sin atraer porque a mí, bueno, también es algo más subjetivo mío, ¿no? Tipo, no me copan los tíos. No, no, no. Más chicos. No, ni en pedo. Pero bueno, en el hombre capaz sí se le juega un poco esto de me gusta un poquito más chiquita. Sí. Pero bueno, ahora lo que te recomiendo es que seas mayor de edad. Nada, eso. Es muy loco igual, o sea, porque digo, cómo se concientizó esto de alguna forma de que se ve y que se sabe hoy en día. Sí. Siempre estuvo mal. Sí. Pero. Perdón. Dice sí, pero. Ya. Pero hoy en día se es mucho más consciente. Es decir, hoy en día, el Euron Play de hoy en día, si te está hablando con una piba de 14 años, claramente es algo totalmente sabido que es una aberración. Ahora, en el anteriormente, no lo justifico, no lo voy a justificar, pero la verdad que no lo sé. Justo se acabó. Pero andás a ver cómo fueron las cosas, no tengo nada más que utilidad. No, por eso, igual. Según lo que él dice, él no sabía, capaz la piba le hablaba de una manera tan... Porque todos estos cuerpos... Y le lanzaste a ella, ¿qué decían? Por eso, es como que había un feedback. Ah, parecía. Sí, 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 había un feedback entre ellos. Pero bueno, a lo que voy es, más allá de todo esto, si se entiende que está mal, bajo ningún concepto estamos diciendo que no, tipo, está muy mal lo que pasó. Pero sí entiendo, capaz, la parte de, bueno, che, no se dio cuenta. O sea, hay que tomar ese... Por lo menos dame pruebas. Ah, bueno, tipo, te estamos dando el espacio, Aura Unplay, una persona que tiene 1.400.000 seguidores. Te estamos dando el espacio, es decir, dame tus pruebas también. Porque quiero escucharlas, tipo, sos inocente hasta demostrarse lo contrario. Yo le creo a Aura, hasta que me demuestren que no es así, que el chabón sabía. Y que en un momento ella le preguntó, che, ¿cuántos años tenés? Uy, me vuelvo loco, se me para la japi. ¿Entendés? ¿Por qué decís Aura Unplay? Sí. No, él es... Igual dicho, lo que voy a decir... Es inocente. Es inocente. Ahora, ¿qué pasa? Una persona justo estaba escuchando que decía, en internet es diferente. En internet somos todos culpables y después anda a escuchar la respuesta de decir, ah, bueno, después ponen que en un futuro sale la piba, ah, bueno, sí, la cagué ya. No, hay que ver, o sea, cuál es también la situación. O sea, para todo esto explotó ahora por... O, tipo, la mina tal vez ya estaba queriendo hablar desde hace tiempo, tipo, che, mirá, a Luz Auro me acosaba, ¿cómo fue la...? Y salió toda la explosión primero de la novia de Aura. Y después salió la explosión de Aura. Esto fue muy coordinado, como dice él. Fue coordinado, salió primero esto, después salió esto. Hay toda una coordinación. Ahora, lo que yo digo es, si en un futuro se descubre que todo esto es así, que no fue así, digo, eh. Tipo que no, es que es todo mentira. ¿Vos pensás que va a tener alguna repercusión la verdad que la mentira? No, también pega. O que Aura, usted iba a quedar pegado de por vida con esto. Y ya está, se le cerraron a todas las marcas. Para mí iba a quedar pegado hasta que medio como que se pase. Porque han habido casos tanto que sí, se han demostrado y decir, che, pará, este chabón era un hijo de a puta. Y hay un montón de otros casos, los que fueron falsos o los que no fueron así. Entonces, cada vez se está como viendo de las dos formas, me parece. Creo yo, quiero decir, che, pará, o sea, veámoslo bien. Veámos qué fue realmente lo que pasó. Y a raíz de eso se analizará y se tomarán decisiones. Por ejemplo. Sí. Pero es que no se sabe. Ahora, yo lo que voy a ver, por ahí justo lo que le pasó a la novia es totalmente distinto. Sí. Ella pertenecía a un grupo, que es este, el comando troll, no, yo me acuerdo de haberlo escuchado en aquel entonces, que era el de la carita. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí. En el cual barbeaban a una madre que había perdido a su hijo. Vos viste acá las cosas horribles que hacían. Entonces, siempre hay algo, o esto también lo ha dicho Matías Boteros, tipo, se jode con todo o no se jode con nada. Tipo, se puede hacer humor con todo, pero hay que saber cuál es el contexto también. Eso que le pasó a Axel Cantante, que la acusaban y no sé cómo decían, que se le completó la carita. Claro. Es que, claro, entonces, es que es verdad, hay que tener como un filtro y una delicadeza para con esas cosas, porque vos no sabés a quién le podés joder. Sí. Porque, tranquilamente, puede ser una persona que reposta a decir, che, pará, no sabía, no fue mi intención. Tipo, ¿por qué me querés adjudicar una intención como si fuera, tipo, un abusador? Cuando no fue así, estaba conociendo a una piba, no es que la estaba persiguiendo por la calle y le metí una combi. O sea, no, 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 realmente lo sabés, o tal vez sí, pero bueno, averiguémoslo, entonces, vamos a cartar el asunto. Para mí, para mí es eso, tipo, demostremos tu culpabilidad. Totalmente. No te podés decir, bueno, sí, esto es culpable, ¿eh? Bueno. Totalmente. Y por otro lado, por otro lado, que está esto en lo de la novia, que pertenecía a una cosa de esta, en el cual estaba el contexto. Entonces, esto que te decía, que la novia hacía chistes, la novia no, el grupo, porque no se sabe tampoco, hacía chistes muy fuertes, ¿sí? A una madre que había perdido a su hijo. Sí, perdido, en el sentido perdido. Se había, lo había desaparecido el hijo, sí. Y era cosas como, tipo, acá no lo vas a encontrar, lo vas a encontrar, en un, y se lo está en, o sea, son cosas muy fuertes. Sí, 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 muy fuertes. ¿Sí? Y al mismo tiempo yo tenía toda una parte de humor negro que jodía con nazi, neo nazi, una cosa así. Sí. Ahora me digo, o sea, me parezco Ricardo hablando a veces, a lo cual digo es, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿se jode con todo o no se jode con nada? Yo creo que es como, hay un contexto. Y uno puede hacer humor negro con un montón de cosas. Hay humor nazi, por ejemplo. Fue ese chiste que en aquel entonces, remontémosnos al 2010, cuando nos conocimos nosotros, cuando fue el 2010, 12, 2011, por él. En los colegios, o por lo menos entre nosotras, en el colegio, se jodía mucho con eso. Sí. ¡Arg Hitler! No voy a hacer eso, no me perdió. ¿Se hacía o no se hacía? Sí. ¿Se hacía? No, señora, nadie lo hacía. ¿Se hacía? Sí, 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 sí. Se jodía mucho. ¿Se jodía? Hay un contexto. De que en ese momento, tal vez no se tenía esa delicadeza. Había películas que hacían chistes, boluda. O sea, es como, dale. Cuando uno decía algo muy dictatorial, digamos, se jodía con, usó Hitler. En cosas así, chistes, entonces ella tenía unos chistes, o así de chistes, con respecto a eso. Ahora, yo, para mí, te doy mi punto de vista, es, me podés hacer humor con lo que quieras, mientras que no me lo direcciones a alguien particular. Ahí, para mí, ya deja de ser humor. Si yo pienso, si yo estoy haciendo humor con, si me meto en la misma, pero, bueno, le estoy haciendo humor con los judíos, ¿no? Sí. Tipo, que viene arraigado a esto del nazismo. Yo puedo hacer humor con los judíos porque, bueno, es un humor negro, se consumirá a las personas que tengan ganas de consumirlo, bla, 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 bla. Ahora, si yo digo, vos, Carlito Juan Pérez, judío, pa, 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 ahí yo le estoy direccionando mi humor a una persona. Sí. ¿Y por qué estoy jodiendo a alguien? Sí. De esa manera. Eso está mal. Lo que hizo esta chica o el grupo o lo que sea, direccionaron el humor a una persona que estaba pasando por un momento muy específico que era terrible. Sí. Eso está mal. Para mí, ¿eh? Sí, totalmente. Ahí ya no, ahí no hay humor. Porque no, no estás hablando de que en general, bueno, che, los chabones que se pierden, es una aberración, ¿eh? Tipo, yo no comparto ese humor. No. Pero digo, ponele, que digan no, porque las personas que se pierden, ojalá que estén petit suis, sí. Bueno, mirá, yo no comparto tu humor, hay gente que capaz lo comparte, que esté como una boluda atrás de la computadora riéndose de eso, genial, que vaya y pase. Ahora, si vos decís, vos, que se te ha perdido tu hijo, ojalá que tu hijo esté petit suis, bueno, mirá. Ahí yo no te comparto porque... Lo estás diciendo a ella, ¿por qué le estás lastimando a ella? Porque estás jodiendo. Ella capaz no quiere consumir ese tipo de humor. No le gusta. No le gusta. Y aparte, igual, no es... Hay momentos en los cuales... Ni siquiera hay momentos, porque en realidad son cosas como que justamente eso no va. No, sí. Y eso es exactamente eso que vos decís para mí también, ¿eh? Es direccionado. O sea, también me parece que es como, ah, porque hacía chistes. Está bien, igual había un chiste que era bastante subido de tono, pero fotos, tenía fotos de... Era un chiste. Nosotras hemos tenido en la secundaria que hemos hecho chiste con eso, pintándonos el bigotito. Sí. ¿Te acordás? Sí. Está bien, bueno. Fue la Fran, Malú... Que tenían 15 años. Y Alex de 15 años, pero estudiando en el colegio. No me podés... A lo que yo voy es no podés jugar por ese pasado. Sí. Para mí, con esa mentalidad de 15 años y ni siquiera de 15, no es por eso, sino de que era otro contexto. Es lo que siempre remarca Martín Sirio y para mí es verdad. Es otro contexto. Es otro momento. Sí. No es lo mismo que el ahora. Ahora, una cosa tan jodida como eso, me parece que sí está bien que salga eso a la luz. Sí. Mínimamente discúlpate. Sí, eso para mí. También ha pasado en su momento, acá cuando salieron Twitter, de unos jugadores de rugby, también lo que decían igual era bastante feo. Pero en nuestra propia selección, las cosas que han puesto, estoy hablando con Agüero, Ibala, no me acuerdo quién más, les remontaron los Twitter de hace 10 o 15 años. Y también comentarios gordofóbicos, homofóbicos, racistas, todos tienen un Twitter. Yo no porque nunca tuve Twitter, pero tampoco porque tuve Twitter. Pero, digamos, todos los que han usado, por lo menos, siempre tienen ese denominador común y tienen siempre el mismo discurso entre ellos que es, ¿se usaba Twitter para eso? O sea, ganaba que era más fijante. Sí. Siempre se dice lo mismo. Entonces, yo me parece que si todos están diciendo lo mismo y si a todos les sobresalta Twitter de mierda, digo, bueno. Sí. Me parece que hay otras formas, o sea, porque se meterse en esa es como decir, ¿realmente tenés todo limpio vos? Vamos a terminar y te vamos a dejar esta reflexión. Es, creo que hay cosas que sí están buenas, que salgan a la luz. Sí. Que es esto, tipo, che, pará, a mí me estaban jodiendo y es esta madre que sacó esto a la luz, por ejemplo. Sí. Me estaban jodiendo estos hijos de puta y ahora, tipo, la mina es famosa, es che, esto, la verdad que me da bronca. Sí. Entiendo que salga. Ahora, sí hay cosas y sí hay parte, esa buscadera de archivo para tantal de joderla en algo a esta persona. Sí. Me parece, me pareciera a mí que lo mejor que se puede hacer en esos casos es, tipo, sí, 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 yo hice eso, sí, hablé con él, por ejemplo, en este caso. No sabía la edad, no, 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 no. Tipo, ¿qué hice? Que la fui a buscar hasta la casa, a la persona, le dije que era una prostituta, ¿qué hice? Sí, agarré, ¿qué fui? ¿Algún centro de una iglesia y le mostré las tetas? O sea, ¿qué fue lo que hice? Aparte hay mi tweet que decía, che, la verdad que a mí me parece que Cristo no existe, por ejemplo. Sí. Sí, fue yo, hice esto. Perdón, tenía otra pensión. Sí, tenía otra. Pensé que podía llegar a ser gracioso. Pensé, la recontraflashe, y en el caso de la piba, esta que sí cometió una cosa bastante heavy, le decía, no, me re equivoqué. ¿Sabés qué? No fui yo. Posta te lo digo, no fui yo. Fue culano o me engano. Sí, o si fuiste vos. O si fuiste vos, es decir, la verdad que fue una pelotuda. Igual es más fácil decirlo que hacerlo, porque hay que estar también en la situación de la piba. Y todo esto te explote en la cara, es bastante feo también. O sea, bastante feo, realidad es para la madre, pero bueno. ¿No? Pongámonos en el lado de los dos. Sí. Es así. Y ¿sabés qué? Voy a destinar cosas para ayudarte a ver si te voy a donar plata para la búsqueda del pibe. Vamos a ver qué hacemos. Y me disculpo con toda la comunidad latinoamericana, con toda la comunidad española, la que le habré dicho o habré hecho. Eso es para mí lo que tiene que pasar. Olvídate, bus, siempre primero. Bueno, hasta acá este podcast, video y Twitch de hoy. Si les gustó, suscríbanse y nada. Eso. Nos vemos la próxima. Espero que lo hayan disfrutado. Nada. Muchas gracias a Gustavo, que fue nuestro espectador en Twitch. Así que si nos quieren buscar, búsquenos en las redes sociales. Nos vemos un beso grande. Chau, chau.